¿Qué es el curso de razonamiento verbal? ¿Qué es el curso de razonamiento verbal? Necesitamos mucho análisis al momento de leer cada uno de estos ejercicios. Recordándoles que este ejercicio, además que nos va a ayudar a mejorar nuestra competencia comunicativa, también nos va a ayudar a mejorar nuestra comprensión lectora. Sin más preámbulos, jóvenes, vamos a iniciar el tema dándoles algunas pautas, algunas técnicas de cómo se presenta este ejercicio y cómo lo vamos a resolver también. ¿Correcto? Vamos a empezar entonces, jóvenes. Bueno, empezamos, jóvenes. Vamos con el segundo tema. El día de hoy el tema es enunciado esencial. Enunciado esencial. Es un ejercicio de fácil razonamiento, un ejercicio de fácil discriminación, un ejercicio que de alguna forma nos va a ayudar bastante a nuestro razonamiento. ¿Ya? Entonces quiero que tú captes la idea para que puedas realizar los demás ejercicios que van a quedar para que lo puedas hacer bien. ¿Ya? Vamos definiendo. Primero es importante definir, ¿ya? Conceptualizar. ¿Qué es un enunciado? Porque el tema es enunciado esencial. Pero vayamos definiendo. ¿Qué es un enunciado? Conjunto de palabras que expresa una idea completa. ¿Ya? Mirando, analizando. Un enunciado también es una sucesión de palabras ordenadas de manera expresiva que facilitan la comunicación de un mensaje. Un enunciado también es la emisión lingüística con un determinado objetivo comunicativo. Un enunciado también es una exposición breve de un problema o ejercicio. ¿Ya? Entonces, esos son conceptos de enunciado. Ahora, tipos de enunciado. Catalogamos dos tipos de enunciado. Primero, la frase. Que son enunciados que no tienen ninguna forma verbal. Por ejemplo, cuando decimos bienvenido a mi casa, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Chao, ¿no? Esos ejemplos de frases vienen a ser enunciados sin ninguna forma verbal. Pero existen otros enunciados que son oraciones. Y estos enunciados tienen al menos una forma verbal. ¿Ya? Entonces, ejemplo en este caso, el rey recorrió la ciudad, ¿no? Como tú puedes observar, hay un sujeto y hay un predicado. ¿Ya? Entonces, en ese caso, pues, hablamos de dos tipos o formas de enunciados. Entonces, ¿qué viene a ser un enunciado esencial? Viene a ser una oración o un conjunto lingüístico más importante de un texto. ¿Ya? Porque esencial es importante. ¿Cómo definimos nosotros al ejercicio de enunciado esencial? Lo vamos a definir como el enunciado que conceptualiza el título del texto. Este puede encontrarse al inicio, al centro o al final, a manera de conclusión, dependiendo de la estructura del texto. Este viene a ser la definición de enunciado esencial. ¿Ya? Tenemos presentación de este ejercicio. ¿Cómo se presenta este ejercicio? Primero, vamos a visualizar de que todos estos ejercicios llevan título. Todos, sin excepción. Si tú encontraras en la práctica uno de estos ejercicios que no tienen título, entonces ahí hay un error. Todos los ejercicios de enunciado esencial deben llevar título. Todos los ejercicios van a mostrar enunciados enumerados. Del 1 al 5, del 1 al 6, del 1 al 7. Mayoritariamente se enumeran del 1 al 5. ¿Por qué razón mayoritariamente se enumeran del 1 al 5? Porque como tú habrás podido visualizar, que los exámenes de admisión presentan 5 alternativas. Entonces, para no darle mucha ventaja al alumno, ponen 5 enunciados para que haya un enunciado por cada alternativa. Pero eso no quita de que de repente puedan haber 6 o 7 u 8. Pero si hay 6, 7 u 8 enunciados, entonces tú ya vas a deducir, ¿no? Que como hay 5 alternativas, entonces solamente 5 entran en juego. Y son las que aparecen como alternativas. Entonces, si hay más de 5, pues ya tú vas a descartar algunos de esos enunciados. ¿Qué más podemos visualizar nosotros en estos enunciados? Las alternativas presentan un solo número. O sea, la A puede ser la 1, la B puede ser la 2, la C puede ser la 3, la D la 4, la E la 5. Pero no necesariamente en ese orden. La A puede ser la 5, la B puede ser la 1, la C puede ser la 4. O sea, el orden no te lo van a estipular. Ya incluso te lo pueden hasta cambiar el orden cuando te pongan un examen o una práctica de este ejercicio. Los textos de estos ejercicios son breves. No vas a encontrar textos de una hoja, de dos hojas. Son breves, ¿no? Por la misma cantidad de enunciados, ¿no? Que mayormente van a tener 5 enunciados, o sea, 5 oraciones. La información que presentan estos ejercicios siempre va a ser verdadera. O sea, que aquí no vas a encontrar información falsa ni ambigua, como sí sucede con otro tipo de enunciados, como los incluidos y los excluidos. En este caso, los denunciados van a presentar información verdadera. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? Porque eso es lo más preocupante, ¿no? Hay que resolverlo. Primero, debes jerarquizar las ideas por orden de importancia. O sea, jerarquizar es darles, pues, un un orden un orden de de superioridad a las ideas, ¿no? Vamos a partir siempre por la idea más importante que viene a ser, pues, la idea principal, ¿no? Si hubieran más de una idea principal que tú crees que hay en el texto, vas a seguir la segunda observación, ¿no? Vas a discriminar las ideas que son parecidas. ¿Qué cosa es discriminar? O sea, analizar las ideas que son parecidas. ¿Ya? Y tú vas a darte cuenta cuál de las dos mejor conceptualiza el título, ¿no? Y si hay tres, igual forma, ¿no? Si todas crees que pueden ser, vas a tener que discriminar las ideas para darte cuenta cuál de ellas es la que mejor conceptualiza el título. Las ideas restantes generalmente son las secundarias que cumplen la función de ejemplificar, ampliar y citar a otros autores que expresan alguna idea afín. ¿Ya? Lo que más nos va a importar son las ideas principales, las que conceptualizan el título. ¿Correcto? Vamos a visualizar, a ver, acá por ejemplo hay un título, las vocales. Cuando los títulos son simples, muchas veces con la pregunta ¿qué es? o ¿qué son? Nosotros vamos a encontrar una respuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí en las vocales puedo preguntarnos ¿qué es las vocales? No, no. ¿Qué son las vocales? Entonces, observemos los enunciados. Uno, dice que las vocales son grafías que representan a los fonemas fundamentalmente del español, pues estos pueden constituir por sí mismos una sílaba. Dos, la primera vocal es la A, la vocal intermedia es la I, la segunda vocal es la E, la cuarta vocal es la O, y la última vocal es la U. ¿Cuál es la idea esencial? ¿Cuál es el enunciado esencial acá? La 1. La 1, por supuesto, ¿no? Que es la que mejor conceptualiza el título. Y lo hemos reconocido con la pregunta ¿qué son las vocales? Entonces, un ejercicio sencillo, ¿no? El enunciado esencial es la 1. Ojo, no siempre los títulos van a ser fáciles, ¿no? Hay títulos un poquito más complicados. Y ahí es el problema, ¿no? Cuando los títulos son un poquito complicados, ahí nos detenemos a preguntar qué significa tal o cual palabra que nos han puesto como título, ¿no? para poder encontrar la idea principal. Síntomas del dengue. El dengue es una enfermedad de origen vírico, enfermedad febril, epidémica y contagiosa. Se manifiesta por dolores musculares y un exantema semejante al de la escarlatina. Se le conoce también como fiebre rompehuesos por el malestar y postración en que deja a la persona. Y es transmitida principalmente por el mosquito Aedes aegypti. ¿Cuál sería acá el enunciado esencial? El enunciado que mejor refleje el título, ¿no? La 3, por supuesto, ¿no? Si hablamos de síntomas, la 3 dice no se manifiesta, ahí hay síntomas, se manifiesta por dolores musculares y un exantema semejante al de la escarlatina. La 3 sería nuestro enunciado esencial. El esquema es un título sencillo. Debe ser funcional, debe servir como guía para aquel fin con el que se haya elaborado. es una herramienta fundamental para el aprendizaje en general, pues ayuda a memorizar los contenidos de un tema relacionándolos entre sí. Orienta y ayuda a la comprensión de tareas. Puede responder a modelos diferentes según el tipo de textos al que se refiere. cuál es el enunciado esencial. La 3. La 3. ¿Qué es el esquema? La respuesta la tenemos en el enunciado 3. Es una herramienta fundamental para que el aprendizaje en general pues ayuda a memorizar los contenidos de un tema relacionándolos entre sí. El otro dice imagen de sus habitantes. Tirar la piedra y esconder la mano siempre fue un acto de cobardía. ¿Es distinto cuando se arroja a la calle un trozo de papel o una lata vacía? ¿El estado de la limpieza de las calles de una ciudad es uno de los mayores retratos de la gente que la habita? ¿Mantenerlas limpias habla de la propia limpieza? ¿Una ciudad será más limpia cuando sus habitantes no sean buenos en limpiar sino malos para ensuciar? ¿Cuál es el enunciado esencial acá? Imagen de sus habitantes. ¿La tres? Claro, ¿no? Porque ese es cuando dice imagen o sea es el formato que nosotros presentamos, ¿no? Nosotros somos los habitantes ¿Cuál es nuestra imagen? Entonces ahí sería la número la número tres ¿Ya? Número tres El enunciado esencial viene a ser la número tres El otro dice moscas apócrifas por ejemplo aquí, ¿no? Un título un poquito complicado para algunos Bueno, algunos sabrán qué cosa es apócrifas otros de repente no Moscas si sabemos qué significa ¿no? Apócrifas son falsas Moscas Moscas falsas Mosca es el nombre común de los miembros de una orden de insectos con un único par de alas Los más conocidos son la mosca doméstica el cínife la mosca negra el mosquito la mosca de la fruta y el tábano Otros muchos insectos llamados a veces moscas como la libélula la frigania y la efímera no son verdaderas moscas ya que tienen cuatro alas Las moscas verdaderas que evolucionaron a partir de insectos con cuatro alas son más aerodinámicas y se cuentan entre los insectos voladores más rápidos con un único par de alas de batida rápida Las alas traseras vestigiales han quedado reducidas a un par de balancines pedúnculos rematados por una protuberancia esférica que actúan como órganos vibratorios del equilibrio ¿Cuál es el enunciado esencial? ¿Cuál nos refleja de las moscas falsas o apóclifas? El enunciado esencial claro es las tres ¿No? Ahí dice que la libélula la frigán y la efímera no son verdaderas moscas entonces vienen a ser moscas apóclifas moscas falsas el enunciado esencial aquí entonces viene a ser la tres vamos al otro dice currículum vitae ¿Qué viene a ser el currículum vitae? Es un documento que se usa o que lo usan las personas cuando quieren buscar un empleo ¿No? Ahí vas a detallar todo tu experiencia profesional o donde has trabajado antes tus pretensiones y todos tus datos que te pide un currículum vitae uno dice es un documento en el que se numera progresiva y claramente los logros académicos experiencias laborales méritos y otras habilidades o cualidades su objetivo fundamental es servir como presentación del que postula a cualquier puesto laboral los datos deben ser relevantes para el puesto al que se postula pues es de mal gusto informar sobre aspectos íntimos ser poco objetivo o presuntoso en lo referente a los logros o cualidades a veces se pide que se ajunte documentación que acredite la veracidad de los datos consignados cual es el enunciado esencial acá la una la una la una el enunciado esencial que es en este caso un título simple que es el enunciado perdón que es el currículum vital es la uno eso nos refleja el concepto del título el avicinio que cosa es el avicinio que es un avicinio una raza de gato es una de las razas más antiguas de gato doméstico el origen exacto del avicinio es desconocido aunque se cree que desciende del gato sagrado de Egipto según otra teoría los soldados británicos que volvían de etiopía antes avicinias en el siglo 19 llevaron ejemplares de este gato con ellos el avicinio es un gato ágil y elegante de pelaje corto con una tonalidad más oscura en la punta que en la raíz parecido al del conejo salvaje cuál es el enunciado esencial acá la 1 la 1 mira por ejemplo aquí tenemos que discernir uno me dijo la 4 otro me dijo la 1 tenemos que discernir entre la 1 y la 4 cuál es la 1 o la 4 la 1 porque no dice sus características la 1 porque nos habla de sus características no habla de sus características dice que es una de las razas más antiguas de gato doméstico y la 4 dice el abisimio es un gato ágil elegante de pelaje corto con una tonalidad más oscura en la punta que en la nariz parecido al del conejo salvaje cuando encontramos este tipo de enunciados parecidos nos vamos a inclinar siempre como hemos dicho por el que mejor lo amplía el mejor lo detalla en este caso el enunciado esencial va a ser la número 4 4 sería acá el otro tenemos clases de aspiradoras la aspiradora es un electrodoméstico que se utiliza para limpiar suelos muebles alfombras y moquetas por succión en general las aspiradoras son de dos tipos la vertical más ligera y de una pieza y la rodante provisa de una manguera con boquilla las aspiradoras tienen un motor eléctrico que mueve un ventilador y crea un vacío parcial en su interior esto obliga que el aire del exterior penetre con fuerza para llenar el vacío y por lo tanto arrastra el polvo y la suciedad próximos a la boquilla la suciedad se recoge en una bolsa situada en el interior o en el exterior de la máquina cuál es el enunciado esencial acá la dos la dos claro nos habla de las dos clases la vertical y la rodante el enunciado esencial viene a ser la dos onicomicosis se han preguntado ¿qué cosa es onicomicosis? es una palabra compuesta ¿qué cosa es onico y qué es micosis? está compuesta ¿qué cosa es onico? ¿alguien sabe qué es onico? bueno si no lo si lo desconocemos te lo digo onico son uñas micosis on o sea el enunciado que nos refleje lo que nos habla de que hay hongos en las uñas uno las micosis pueden localizarse en cualquier parte del cuerpo si los hongos se pueden localizar en cualquier parte del cuerpo pueden afectar el cuero cabelludo y manifestarse como caspa dermatitis eborreica también otras veces pueden presentarse como manchas más o menos pigmentadas que el resto de la piel de diferente extensión en el cuello y el tronco también las micosis ocasionan fisuras interdigitales de las manos y los pies lesión de rojizas y redondeadas en cualquier sitio y zonas inflamadas en las axilas e ingles existe una forma difícil de erradicar que es la que compromete las uñas de los pies y menos frecuente las de las manos ¿cuál es el enunciado esencial acá? ¿cuál de ellas nos refleja hongos en las uñas? ¿la 1? no ¿cuál sería acá? 5 la 5 por supuesto ¿no? el enunciado esencial es la 5 porque no dicen no existe una forma difícil de erradicar que es la que compromete las uñas de los pies y menos frecuentemente las de las manos o nico es uñas ni cosis es hongos el enunciado que refleja donde hay hongos en las uñas es el enunciado 5 el otro versatilidad de Miguel Ángel bueno ustedes saben que Miguel Ángel en temano fue un pintor un escultor ¿no? pero ¿qué cosa es versatilidad? es la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos para para adaptarnos rápidos y fácilmente a cualquier función ¿no? entonces esa es una versatilidad de repente tú eres bueno para la matemática pero también eres bueno para las letras ¿no? eres versátil eres bueno para el arte eres bueno para la música ¿no? o sea tienes una versatilidad en este caso nos hablan de la versatilidad de Miguel Ángel Miguel Ángel Bonarotti escultor pintor y arquitecto italiano habitualmente se le reconoce como la gran figura del renacimiento italiano un hombre cuya excepcional personalidad artística dominó el panorama creativo del siglo XVI y cuya figura está en la base de la concepción del artista como un ser excepcional que rebasa ampliamente las convenciones ordinarias durante los cerca de 70 años que duró su carrera cultivó por igual la pintura la escultura y la arquitectura con resultados extraordinarios en cada una de estas facetas artísticas ¿cuál es el enunciado esencial acá? ¿cuál nos refleja esa versatilidad esa adaptación para distintas funciones de Miguel Ángel? la 5 la 5 por supuesto ¿no? ahí nos habla que fue bueno para la pintura fue bueno para la escultura y también para la arquitectura ¿no? eso es versatilidad es la capacidad de adaptarnos fácilmente a muchas funciones el raquitismo efectos el raquitismo es una enfermedad ¿no? pero hay que ver que también acá nos muestran efectos ¿no? el raquitismo es una enfermedad que se adelgaza a la persona muy extremo pero ¿cuáles son esos efectos? en la zona del mundo donde no hay alimento los niños pueden tener raquitismo el raquitismo es una enfermedad que afecta a los huesos y que se debe a la falta de vitamina D cuando no hay alimentos el cuerpo no tiene bastante vitamina D y los huesos no reciben la cantidad suficiente de minerales y se vuelven frágiles y se deforman en estos niños la cabeza se agranda el tórax se estrecha aparecen bultos en las costillas y las vértebras o los huesos de las piernas se deforman esta enfermedad afecta también a los músculos por eso su vientre está abombado ¿cuál es el enunciado esencial? ¿dónde nos muestran los efectos del raquitismo? en la cuatro en la cuatro y nos habla de que el efecto es de que la cabeza se agranda el tórax se estrecha aparecen bultos en las costillas y las vértebras o los huesos de las piernas se deforman entonces el enunciado esencial por supuesto es la número cuatro Atahualpa acciones bélicas ¿qué vienen a ser bélicas? porque de antemano Atahualpa sabes que es es un inca acciones también pero bélicas o sea acciones de guerra Atahualpa y sus acciones de guerra Atahualpa tras la muerte de su padre se apoderó de la región norte del imperio y aunque reconoció la sucesión de Huáscar apoyado por la nobleza quiteña se coronó rey de Quito sus tropas dirigidas por Chalcuchimá y Quisquis derrotaron al ejército cusqueño en la batalla de Cotabamba a Purímac y entraron triunfantes al Cusco enterado de la victoria Atahualpa marchó a Cajamarca para ser coronado inca sin embargo al llegar a la ciudad fue tomado prisionero por los españoles era el año de 1532 este hecho marcó el fin del imperio incaico ¿cuál es el enunciado esencial acá? ¿dónde nos hablan de sus acciones de guerra? ¿cuál? la dos la dos por supuesto no el enunciado esencial es la dos el otro dice cefalea dolor de cabeza también es designada en el léxico ocular con los términos caqueca y migraña sin embargo no cualquier dolor de cabeza corresponde a estas enfermedades cada una de las mismas tiene características particulares y requiere un tratamiento específico en general se considera la cefalea un síntoma frecuente que puede obedecer a un trastorno primario o puede ser secundario a otras afecciones es por ello que no pueden hacerse a priori presunciones sobre la gravedad del síntoma y cuando la cefaleas tienen relativa frecuencia se impone la consulta médica ¿cuál es el enunciado esencial acá? ¿estás discriminando entre la uno y la otra cuál podría ser? la cuatro creo que es la otra ¿no? la uno o la cuatro ¿con cuál nos quedamos? ¿cuál es la que mejor lo conceptualiza lo que es una cefalea? la cuatro la uno no es la uno es la número cuatro en general ya lo amplía ¿no? en general tenemos un dios omnipotente dios sabemos que es el ser supremo ¿no? omnipotente hay omnipotente omnisciente en este caso omnipotente ¿qué es? el que todo lo sabe el que todo lo puede el que todo lo ve ¿no? que son los tres justamente características de dios dice el destino es un dios ciego hijo de caos y de la noche tiene bajo sus pies al globo terráqueo y en sus manos la caja fatal que encierra la suerte de los mortales sus decisiones son definitivas y su poder alcanza a los mismos dioses las parcas hijas de tenis son las encargadas de ejecutar sus órdenes cuál es el enunciado esencial acá que es omnipotente el que todo lo puede y si es el que todo lo puede entonces cuál sería el enunciado esencial el uno no dos tampoco no tres menos el enunciado esencial aquí va a ser la número cuatro cuatro o la cuatro sus decisiones son definitivas y su poder alcanza a los mismos dioses vamos al otro a ver las dos últimas ya porque el tiempo nos va a premiar micosis agente causante micosis ya sabes qué cosa es hongos pero cuál es ese agente que causa el hongo a los hongos les interesa para reproducirse un ambiente húmedo y cálido la temperatura alta y la humedad son ideales las micosis pueden aparecer en cualquier época del año aunque en el verano son más frecuentes porque con altas temperaturas el hongo prolifera las micosis pueden padecerlas el hombre durante todo el año especialmente en los pies y en las uñas producidas por un tipo de hongo llamado tricofito que está muy adaptado para vivir en el cuerpo y sobre todo en las uñas de los pies este hongo tiene fases de proliferación rápida y fases de no proliferación o quietud cuando las condiciones le son adversas cuál es el enunciado esencial cuál es el agente causante de la micosis cuál le pondrían ustedes la tres no la cuatro la cuatro cuál es ese causante el tricofito que está adaptado justamente para vivir en el cuerpo ese es el agente causante el enunciado esencial es la cuatro vamos a la última la última dice focos de infección focos o sea lugares de infección no lugares de infección uno el agua y la humedad en algunas partes del baño provocan malos olores y manchas en forma de moho o de hongos las juntas de los azulejos cerca de la ducha o la bañera son puntos propicios para que aparezcan estos microorganismos por ello es importante extremar la limpieza en estos lugares una adecuada prevención hará que algo que es más que normal por el contacto del agua de la ducha se pueda reducir al mínimo eso sí hay que ser consciente de que prácticamente es imposible ducharse sin que el agua salte e impregne las juntas de los azulejos cuál es el enunciado esencial donde visualizamos los focos de infección en la número dos dos por supuesto es la dos ahí no el enunciado esencial es la dos las juntas de los azulejos cerca de la ducha o la bañera son puntos propicios puntos que generan para que aparezcan estos microorganismos bien jóvenes yo les voy a enviar el restante la práctica ustedes la van a continuar y una vez que la culminan pueden hacerlo por word nada más por word en la misma computadora por word por word Gracias.